¡Y ahí le va compa! Ahora con los cinco de Zacatecas Rayaba el sol del oriente cuando llegaron a misa En los labios de la novia se dibujó una sonrisa Mientras que un hombre se cava Sollando con la camisa Allá en la casa de un rico la fiesta se celebraba Mientras que en tierra de pobres una viejita rezaba Hincado frente a la iglesia Un hombre triste lloraba Cuando el cura preguntó Por algún impedimento El hombre se levantó Y caminó a paso lento Toda la gente volvió Y se rompió aquel silencio Esa mujer señor cura A mí también me mentía El fruto de sus entrañas Llevará la sangre mía Para ti mujer bonita La voz de mi profecía Nadarás entre el dinero Pero vivirás vacía Y la huella de mis besos Te seguirán noche y día La boda se realizó Y los mariachis cantaron Un 30-30-30 sonó En un encino gateado Con rabia el hombre borró Dos corazones grabados Un niño rico nació En una casa blanqueada Tiene la cara del hombre De la camisa mojada La tierra pobre quedó Sin nadie que la sembrara Música 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 Gracias por ver el video.